Ok, ¡here we go! Me dispuse a jugar Ocarina of Time, pero con el pequeño detalle de que se puede utilizar la máscara de la fiera deidad. ¿Quieres saber cuál fue el gran error que cometí y el que no debes cometer si lo quieres jugar? Pues sigan viendo. Todos se murieron, fin. Comenzaremos desde la creación del fichero. Nos pondremos de nombre Darker en honor a un gran hombre, pero para que no nos demande por copy, agregaremos Ring. Entonces, este que ves aquí dormido y todo vago se llama Darkerín. Y es costumbre que a toda aventura le demos inicio en el bosque Kokiri, y siempre. Pero siempre, lo primero que vamos a hacer es conseguir rupias. Porque rupias igual dinero, y dinero igual independencia. Yo te conozco. Nos ponemos a hacer un strat insano para llegar a lo que es la tienda y así conseguir un poco más de rupias. Puesto que aprendimos esto del buen Darker. Tenemos toda la habilidad, tenemos el nombre, somos imparables actualmente, pero... ¿Qué? Ok, Darker sería muy decepcionado de mí. A ver, nos faltan tres rupias y con la que está ahí arriba la voy a conseguir, pero quiero probar la máscara. Vamos a transformarnos. ¡Uh! La transformación es como el mayor, bastante bien. Perfecto. ¡Oh! Nos otorga una espada. Tenemos la espada de la fiera deidad. ¡God! ¡Hala, madre! ¡Hala, qué salto! Somos re altos, eh. A ver, ¿venimos para acá? Hola, niña. ¿Todo bien? ¡FBI, open up! ¿Me podría destransformar en el aire? ¡Uy, sí que me puedo destransformar en el aire! Pero, bueno, no es que haga nada más, ¿no? Pero no pude estar más equivocado porque se me ocurrió la brillante idea de, en esta parte del bosque perdido, quitarme la máscara. Y eso, literalmente, me dejó abajo del pozo para que yo pueda simplemente salir del bosque Kokiri. Llegamos al mercado de Hyrule y me di cuenta que soy mucho más alto que cualquier adulto que se encuentre aquí. Pero no creerás lo que hizo este viejito. Pero, ¿qué? Un punto que me preocupó bastante son los guardias del castillo, los cuales no me vieron a pesar de que soy como 20 veces el tamaño de ellos. Y, pues, eso. Es muy malo para la seguridad de la princesa. Pero el modelo de la fiera deidad sin la espada me gustó bastante y quería compartírselo. ¡Hostia, tío! ¿Pero quién me toca la espalda? ¡Hola! ¿Quién? ¡Guau! Pero... Tienes la espada demasiado larga. Es increíble. Nunca había visto una espada así. ¡Joder, tío! ¡Eso es descomunal! ¡Dos centímetros! ¡Con eso llegaron a la luna! Después de que nuestra inocencia esté en peligro, llegamos a la villa de Kakariko. Donde creo que se está volviendo costumbre que este guardia que está protegiendo la puerta con su vida simplemente nos saltemos la puerta y ya está. O sea, su trabajo, ¿para qué? Para nada. Ok, tengo una duda. Si puedo... O sea, si soy como un Link adulto... ¡Oh! Si tengo la fuerza para agarrar esto. Ok. Y si lo lanzo... Perfecto, ¿no? Debería funcionar. Evidentemente. ¡Bien! ¡Let's go! Aparentemente. Ni siquiera les voy a hablar de la mazmorra porque sería una burla explicarles cómo me la pasé. La fiera deidad está súper rota. Los saltos que tiene son súper, súper rotos. Y me encantó, la verdad. Se me hizo bastante fácil. Ok, ok, ok. Vamos a ver cómo se nos da la batalla contra el Dodongo. Primer jefe que vamos a derrotar. Me pregunto por qué siempre el Dodongo es el primer jefe que derrotamos en todos los retos. O sea, ¿por qué? Me imagino porque es el más fácil. Supongo, ¿no? Vamos a matarlo como la fiera deidad. A vernos aquí. Ok, se atragó. ¡Muerto! Pa' casa, malo. ¡Séntate! Roleadísimo pa'l High Lake. Y pa'l TikTok. ¡Malo! Actualización de la travesía. Tuve que ir directamente al bosque Kokiri donde tuve que hacer ciertos movimientos insanos para conseguir la ocarina. Posdata, si la conseguí. Y después de eso, ir otra vez a la montaña de la muerte donde me dieron ya por fin la barra de magia. La cual no la utilicé por ahora, pero es muy importante para la aventura. Creo yo que no hay nada más refrescante que llegar al interior del árbol de Eku. Y más aún sabiendo que es con la fiera deidad. Vaya, vaya, vaya. Batallita contra la reina goma. Al del ojo me la cojo. Ya lo dije en el video anterior. Así que vamos a luchar contra este parásito asqueroso. Veamos si nos da batalla. A ver, me pregunto si puedo bajarlo con esto. Uy, puedo darle con esto. ¡Qué god! ¿Qué? ¡Ya lo maté! ¡Hermano, ya! ¡Pero solo leí dos golpes! ¿Qué? ¿Tan fácil? Ok, definitivamente está súper roto la fiera deidad. Está súper rota. Eso está más que demostrado que Ocarina no estaba listo para un poder tan grande. Después de esa muy, pero muy lamentable batalla que tuvimos con la reina goma. Llegamos donde el Lord Yabu Yabu. Donde le damos un buen pescadito para que este coma. Porque no lo comien en semanas. Pero el muy sozorro. No solamente se come el pescado. Sino que también nos come a nosotros. Y Link vuela para adentro. Literalmente. Madre mía. Fin del video chicos. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. ¡Mentira! Sacamos el poder del faraón Love Shady. ¡Me vengo! Y a darle. No sé si se esperaba una mazmorra súper épica. Pero con un salto y esta caja literalmente llegamos a este switch. Yo vi en un video de Darker evidentemente que se puede hacer esto sin el boomerang. Pero como estoy en teclado se me hizo muy pero que muy complicado darle con el tirachinas a ese botón de ahí arriba. Después de 25 minutos de estar practicando me di cuenta que le podía dar con la espada de la fiera deidad. Porque así al seleccionar y dar un golpe lanza un rayo. Ok. Este EF quizás vaya a estar complicado. No tengo la menor idea de qué tal sea. Pero espero que no se me complique tanto. Bioelectric Anemone. ¡Ah! A ver, vamos a ver. Si lo doy así debería funcionar. Sí y no. O sea, sí funciona. Pero no funciona. Ok. Funciona, eh. Funciona bastante bien. ¡Opa! ¡Epa! ¡Uy, necesito vida! Eso sí necesito vida porque si no me voy a morir. Y no quiero porque me está haciendo bien. Ok. Está bastante fácil matarlo aparentemente. No es tan complicado. ¡Uy! Más que todo... No, es que la fiera deidad, hermano. La fiera deidad literalmente... La fiera deidad literalmente está demasiado rota, eh. Ok. Ahora sí ya podemos hacer así. Y podemos simplemente matarlo, ¿no? ¡Upa! No, así no, así no. Voy a atacar desde las distancias porque me ha salido bastante bien. Así que no me quejo. Ok. Un ataque desde la distancia y uno cerca. Ese va a ser el truco. Perfecto. Esquivamos, esquivamos. Ahora vamos. Aparece, aparece. Sal de ahí, sal de ahí. Pero guacho. No tengas miedo. Venga, venga. Eso, vamos. Eso, muy bien. Una es esta arriba. Un ataque para congelarlo. Y desde la distancia. ¡Pumba! Uy, me falta uno, me falta uno. Vamos, vamos. Uno más, uno más. Ok, empezó a salir. Ahora lo congelamos. No, me dio. Pero no importa. ¡Pumba! Muerto. Pa' casa. Roleadísimo. Para el highlight. Y ustedes en los comentarios terminenme la frase, por favor. Porque yo sé que ustedes se la saben. GG Easy. Go to casa. Malardo. Bot. Z, Z, Z. Me encanta que las cinemáticas las pueda obtener este... Con la fiera de idate. Eso me gusta un montón. Lo admito. Me gusta muchísimo que sea así. Literalmente. Me fascina. Es un elixir ver eso. El blue label de Johnny Walker. Dato curioso. En la parte de acá atrás del castillo, cuando Ganondorf se está yendo, ahí está ese soldado moribundo. Si le hablamos, pues dice... Oh, tú eres el chico del bosque. Finalmente te encuentro. Tengo que decirte algo. Ganondorf, el rey gerudo de los... No sé, el rey gerudo de los ladrones. Ha matado a nuestro rey. Pero Zelda con Impa salieron corriendo del castillo. Por favor, detén a Ganondorf. Es lo último que te pido. La princesa está esperando por un niño del bosque. Eres tú, ¿verdad? Ella tenía que darle algo a ese niño. Si lo recibiste de la princesa, apúrate al templo del tiempo. Y se muere. ¿Qué pasa si agarro la Master Sword siendo la fiera de Ida? ¿Se podrá? Ahí dice agarrar. You can do that in your current form. Ah, ok. No puedo hacerlo en mi forma actual. Ok, ok. Nadie está pendiente. Nadie está pendiente. Ok, chicos. Vamos a ver cómo es la transformación de adulto. Nos la ponemos. Hermano, pero qué grito. Eso sí es un grito de guerra. Carrita con el buen Dampe. Que literalmente comienza bien y termina mal. Hasta la próxima. Tuve un problema con uno de los guardianes del bosque. Y es que no me dejaba pasar. Era Mido. A pesar de que le tocaba la canción de Saria. La cual no obtuve porque me dio pereza por ella de niño. Y, pues, no sé. Me enojé. Me puse la máscara de la fiera de Ida. Pero él se enojó más. Y como Goku empezó a transportarse por todos lados. Fue una locura. Finalmente no sé qué hice, pero logré pasar. Así que soy feliz de que lo haya logrado. Templo del bosque. Por fin hemos llegado. No hubo nada como que fuera lo normal dentro de este templo. Sí hubo una parte bastante importante. Que es justamente aquí. Donde pude hacer un salto que me ahorró bastante camino. Y aparte me ahorró unas cuantas llaves. Lo cual me hizo facilitar mucho el camino, ¿no? Pero fue creo que la única parte importante del templo que puedo recalcar como diferente. ¡Vámonos! ¡Epa! ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Me acaban de cerrar la puerta. ¿Qué? ¿Y ese sonido? ¡Oh, no! ¡Es el fantasma de Ganondorf! Mira. Ahora que estás frente a mí. Manos te van a faltar para pelarme la... Tú y yo, uno a uno. Pues venid a por mí, guacho. ¡Qué miedo! No te tengo. ¡Ahora! ¡Uy! Se me escapó. Pero no voy a desistir ahora. ¡Pumba! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Opa! Me imagino... Pues creo que le puedo dar doble golpe, ¿eh? Ok. ¡Uy, no! ¡Uy! Ese me asustó porque no tenía preparado. ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid a por mí! ¡Un uno a uno, tú y yo! ¡Ahora! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Relajado! 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 ¡Ahora! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Uy! ¡Le di! ¡Le di! ¡Vámonos! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Toma, pa' casa, malo! ¡Sentate! No lo voy a decir porque ya lo he dicho en todos los jefes, pero muy buena. Buena kill. ¡Let's go! ¡Super easy for me! ¿Tu nombre también es Darkerín? Hmm. ¿Tienes el mismo nombre que el Gendaruere que luchó contra los Dodongos? ¡Darkerín! Es que mi nombre está lleno de facha, obviamente. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¡Uh! Interesante. Si nos ponemos la túnica de fuego y nos convertimos, no hay problema. ¡Perfecto! Este templo va a ser súper fácil. O al menos eso dijo Tempe sin saber lo que le esperaba más adelante. Ok, no es la primera vez que un templo me decepciona, pero este literalmente se pasó. Se pasó. Porque entré a esa sala donde está la llave del jefe y con unos golpes de espada logré activar el switch. Eh, me quedé todo loco, eh. Ni yo lo entendía. Pero bueno, obtuvimos la llave del jefe y así pudimos continuar con ese templo. ¡Oh, Tarunia! ¿Cómo estás, hermano? ¿Quién eres? ¿Eres Darkerín? Es que mi nombre ya resuena por todo Jairo, literalmente. Darkerín es literalmente lo más top de la top en este mundo. O sea, Darkerín es Cristo, literalmente. Es Cristo. No, no te vayas, Tarunia. Ok, tenemos que reservarlo. Él no sabe que nosotros tenemos el poder de la llave y el super salto, obviamente. Pero vamos, voy por ti, Tarunia. No dejaré que vuelvas y ya te haga daño. Créeme, lo daré todo. Me caí. Entrada épica, toma dos. Ok, vamos acá. Perfecto, pumba. Ahora sí, es momento. Es momento, es momento de luchar contra Volvagia. Venita a mí, dragón infernal. ¡Eso! Demuéstrame tus garras, maldito. Me pregunto cuántos golpes aguantarás en mi larga y poderosa espada. Este calor no es nada para mí. Solo es fiera deidad. Y te derrotaré ahora. A ver, me pregunto si puedo hacerle daño. Uy, sí que puedo hacerle daño. ¡Perfecto! ¿Divino? Ok. Es espada, sirve para todo, ¿no? Es martillo, bombas, literalmente todo. ¿Le podría dar en el aire? No, no. No, en el aire no le puedo dar. Pero, no importa porque obviamente puedo ir corriendo por ahí. Uy, creo que le acabo de dar en el aire. Le estoy pegando en el aire. What the fuck? ¿En serio? Eso sí es una locura, ¿eh? Eso es nuevo para mí. A ver, ¿por dónde saldrás? ¡Venga! Uy, está en la fase final, ¿en serio? Último golpe, último golpe. Último golpe, let's go. Pero qué fácil se hacen los jefes con la fiera deidad. Dios santo, pero... What the fuck? Son demasiado fáciles. Hay algo que quiero intentar aquí en el rancho, ¿eh? No sé si salga. Espero que sí. Pero, ¿qué pasa si me acerco aquí? ¿Puedo subir? No. ¿Puedo saltar? No. Entonces, ¿no puedo tener epona? Parece que no. Aunque, espérense. No me puse de arquerín solamente para tener el nombre y para hacerme pro. A ver. A ver. No, espérate. No esperan nada y estoy desilusionado. Llegamos a la caverna de hielo, donde evidentemente con el uso de una botella cogemos un poco de fuego azul, el cual es muy importante para la aventura. Y con este se lo echamos al rey Sora, el cual después de descongelarlo, evidentemente nos da la túnica Sora. Un error fatal que cometí fue que no conseguí las botas de hierro, por lo tanto no pude entrar a lo que es el Templo del Agua y decidí no darle importancia e irme donde los Gerudo. Pero, oh sorpresa, no pude entrar porque no tenía epona, entonces fui por ella a conseguirla. Ahora sí, llegamos al Valle Gerudo, chicos. Sin miedo al éxito, sin duda. Vamos a hacerle, vamos a darle. Tuki, Tuki, traca. Qué bien, felicidades. Let's go. A ver. Ok, Darker la hace así, pero... ¡Oh, my God! Darker es God. Pero la máscara de la Fierda de Edad, aún más God. No, Darker es mejor que la máscara de la Fierda de Edad. Igualmente pasamos, let's go. Bueno, para serles sinceros, el Templo del Espíritu no es que use mucho la Fierda de Edad. Más bien, no es que no haya querido, sino que no se podía usar literalmente. Conseguimos lo que son los guantes, conseguimos el escudo espejo. Y evidentemente lo que les voy a mostrar ahora es lo que sigue después de obtener esas dos piezas importantes. Es que tampoco es que necesite mostrar porque la obtuve de la manera más normal posible. Eso sí, me demoré como una hora. Por fin llegué a esta parte, Dios. Tuve que pasarme todo el Templo. Difícil no fue. Obviamente me lo sé de memoria y este Templo es bastante sencillo. Pero igualmente el tiempo que lleva es bastante bonito, eh. No es fácil. No es nada sencillo el tiempo que conlleva pasarse el Templo este. Lo admito. Batallita contra el Jefe. Let's go, banda. Vamos a matar al Jefe. Y listo. Ok, primer mini jefe este, guacho. Porque este aquí está fácil, eh. Lo va así. Bueno, voy a dejar que rompa unas cuantas paredes porque así necesito vida. Darker aquí hizo algo, no sé qué. Pero veamos si me sale. Él se subió aquí. ¿Verdad? Miró por acá. Hizo así. Hizo así. Uy, pensé que me había pasado y que me había salido. Dios, me asusté. Ok, vida restaurada. Let's go. Pumba. 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 Derrotado. Gemelas, gemelas. A ver. Quiero probar primero si puedo darle con esto. Uy, sé que puedo. LOL. Eso está re loco. Vamos. 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 Dios. Ok, la fielidad estaba rotísima. Pensé que no iba a poder hacerlo con la espada. O sea, que iba a necesitarse el escudo. Pero por lo que veo, pues sí se puede. O bueno, al menos aparentemente parece que se puede. Tres ricos doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. LOL. Sí que se pudo. Qué locura, eh. Sí que se pudo. Ok, me pregunto cómo podremos derrotarla estando en ese estado. ¿Será que le aturdo con un golpe? Pero qué guiñada. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hola, madre! Sí que sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Let's go. Vámonos. Ok, otra vez la fielidad se pasa por los huevos a los jefes, literalmente. Ok, tengo que dar estos espacios y... What the fuck? Ya está. Ya está. 20 horas de templo para 2 minutos de jefe. Dios santo. Me tuve que tragar mis palabras y tuve que venir por las botas de hierro. ¿Me costó? No. Pero por la pereza tuve que hacer dos viajes. Ya con todo preparado, lo único que nos quedaba era hacer el templo del agua, el cual no mostraré porque tengo una guía muy buena en mi canal. Y créanme, la fielidad no sirvió para nada en este templo. Fue... normal. Súper normal. Demasiado normal. Ok, vamos con el jefe. Let's go, chicos. Uno más. Uno más. Ok, para activar a este jefe me tenía que parar en esto, ¿verdad? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Uh. Agüita. Oh, morfa. Me pregunto si lo puedo matar desde aquí. A ver, si me pongo aquí, ¿verdad? ¿Me empiezo a dar? ¿Le puedo dar? ¡Uy! ¡La estoy matando! ¡Vamos! Es que no, es que la fiela ya está a otro nivel, eh. Mira, ni siquiera la dejo levantarse. ¡Vamos, vamos! Me pregunto cuánta vía tendrá. ¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Oh, my God! ¡Oh, my goodness! Me sorprende cómo paso 90 años pasándome el templo para llegar del jefe porque no puedo entrar. Yo no soy de arca para entrar a los jefes sin la llave del jefe, entonces me cuesta un mundo llegar ahí sin pasarme todo el templo porque no quiero pasarme todo el templo porque la idea es pasármelo con la fiela de edad, ¿verdad? Entonces, me sorprende cómo me demoro 90 años pasándome el templo para venir donde el jefe y derrotarlo en 30 segundos. O sea, es una estupidez. Una total estupidez. Bueno, ¿y aquí a qué sol tengo que darlo? O sea, ¿te estás dando cuenta cuántos soles hay? ¿What? Pero, ¿y mi flecha de fuego? ¡Oh, hermano, bro! Llegamos al templo de las sombras donde evidentemente, no les dije chicos, pero yo obtuve en una parte lo que es el fuego de Dean y fue antes de conseguir Epona, ¿verdad? Ya tuvieron que haberlo visto si es que abrí el inventario en alguna parte del gameplay, pero tenemos el fuego de Dean para pasar. Sí, lo obtuve por este momento porque sabía que no iba a poder pasar el juego sin pasar este templo, así que gracias templos del pasado por abrirnos la puerta. A ver... ¡What! ¡What the fuck! ¿Qué me están toqueteando? ¡Manos morbosas! ¡Manos morbosas! ¡Dios! ¡No! ¡Uy, uy! Pero... ¿Qué? Pero, pero, pero... ¡Basta! ¡Basta! ¡Dios! Ok, 90 minutos de mazmorra. Literalmente me costó un huevo llegar hasta acá. Y no porque sea difícil, como siempre digo, sino porque lleva su tiempo, ¿verdad? Entonces estar grabando tanto tiempo, a parte de que consume hartísimo espacio, pues no es tan productivo. Pero bueno, basta de quejarme. Tengo fe de que Bongo Bongo va a ser diferente, va a ser la excepción, me va a demostrar que es uno de los mejores jefes de ocarina, no es tan malo como yo pienso, aunque bueno, sin el ojo la verdad no sé cómo derrotarlo, eh. Siento sincero. Fuera de bromas, eh. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bongo Bongo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bongo Bongo! ¡Bongo Bongo! Bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, bongo Oh, bongo, bongo, aguanto Aguanto, aguanto, aguanto Perfecto Ok, bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, bongo, bongo Pero, pero bongo, bongo, hermano Pero, bongo Pero, pero, bongo, bongo ¿Qué pasó, papi? Dos golpes No aguantaste nada Bongo, bongo ¿Dónde estabas? Ay, mi buen bongo, bongo ¿Qué es eso? Mi buen bongo, bongo Ay, mi buen bongo, bongo Literalmente, no aguanto nada Esperaba más de ti Una excepción total Me arrepiento, totalmente Ok, directo para el castillito Ahora sí Wow Está totalmente impresionado mi buen Link Pero por fin Después de un largo camino, hemos llegado A lo que es El castillo De Ganon Que épico todo, eh Ok, aquí ya les saben, ¿verdad? Hacemos así Salimos por acá ¿Verdad? Gracias Darker Escuchamos el sonido del este ¿Verdad? Vemos aquí Posicionamos Vamos para el centro Y subimos ¿Listo? Gracias Darker Por siempre Por siempre estar acompañándonos Y cuidándonos Lo siento Lo siento Darker Oh my goodness Comenzó La batalla final Chicos Espero que este video no haya sido tan largo No sé cuánto va a durar Así que Ok Tengo una duda Tengo una super duda ¿Qué pasa? Ah, tengo un hada en la botella Olvídalo Bueno, igualmente no puedo usar bien la botella Así que sería un trolleo magistral Intentar usar la botella Pero, eh Soy la fiera deidad, eh ¿No es suficiente? Ok Me pregunto Me pregunto si podré darle con esto, eh ¡A la madre! Ni siquiera necesito las flechas de luz ¡Wow! Ok, vamos a darle tres golpes Ok, lo malo es que le pego muy poco Porque no quiero saltar La fiera deidad salta demasiado Aunque, hazla Ya le bajé toda la vida What the fuck Uy, pero qué épica escena, eh O sea, qué épico Qué épico Qué épico Qué épico Hermano Uy, le di Uy, es que soy buenísimo No, lo que no quería Tuki 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 Vamos Uy, hermano es que Ok, está rotísima la fiera deidad ¿Con esta la matamos? Yo creo que con esta sí la matamos ¿Con esta la matamos? ¿Con esta la matamos? Vamos Vamos No Uy, aguantó una más Aguantó una Oh, la madre Aguantó una más Está poderoso el Ganondorfé Aunque ya la capa la tiene en Chapija Literalmente A ver Me pregunto qué va a hacer Esa cuál es Esa es la Supernova, ¿no? No la veo bien, pero sí ¡Pumba! Sí, esa es la Supernova Uy, hermano Supernova y pa' casa Uy, roleadísimo Para Highlight Que para el Tik Tok No Pero es que también es muy mal El Ganondorf O sea El gran Rey del mal Ganondorf Ha sido Derrotado por un niño Es que sí Pogon Eres muy débil ¿Qué quieres que te diga? Eres muy débil Demasiado Darkerín Nombre God Factos Ok, Ganondorf Sigue vivo Evidentemente Vamos a la segunda fase Pero yo tengo una duda ¿Se podrá pasar el juego? Uy, WTF ¿Por qué el niño no tenía mano? No importa ¿Se podrá pasar el juego? WTF ¿Por qué el niño no tiene mano? No importa ¿Se podrá pasar el juego sin la espada maestra? Porque claro Evidentemente siempre hay que darle el golpe final con la espada maestra Pero me pregunto si puedo hacerlo sin Vamos a intentarlo No sé cuánto le falte Ya lo voy a matar así nomás porque Realmente no sé cuánto le falta Oh Eso le faltaba Ok Rayo de Zelda Perfecto Rayo de Zelda Parece que los últimos tres golpes eran con la espada maestra Rayo de Zelda Estoy usando mi poder para mantenerlo Cautivo Usa tu espada para darle el golpe final ¿Cuál espada, Zelda? Yo me pregunto ¿Cuál espada? ¿Esa? Yo no lo creo, Zelda El Tempest no lo va a hacer con esa El Tempest lo va a hacer con esta Me siento estafado Pues el Tempest no puede con esa Entonces el Tempest lo va a hacer con esta Pumba 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 Traca Chicos Por fin lo finalizamos Sí, no se puede terminar el juego sin la espada maestra Pero Qué batalla más buena Me gustó Hubo unos esquives perfectos que hice Que no sé si los habré puesto en cámara Porque probablemente no sé qué tan largo quedó el video Pero Vamos, sabios Ahora Se hace porque se hace Let's go Me divertí muchísimo Un muy buen reto Me costó un día grabarlo Me voy a morir por tanta grabación Pero es Muy, muy buen reto